Por un minuto desaparecí, en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' dar la trabajo pa' mí, no pensaré en él mucho, menos en aquel Que yo no sé qué busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando, santo sálvame Que no me quedes peleando, te prueba muérdete Que yo te digo es tan cuantos, santo sálvame Que no me quedes peleando, te prueba muérdete Que yo te digo es tan cuantos, te voy a dar cuantos Que ya no me mire yo mirando, te regoza lo que tiene el talento Si tú fueras una mentira, contigo yo pienso Y si fuera cristiana, yo viviré en el templo de tu mar Así como hacer, te voy a dar el tiempo a la base entera Así como suena, me gusta, vena como Selena Ahora me llame de bailar con tu tato alto Que más peligrosa que el hipojo de tu franja Al tu mar como los canto, tu tato de canto Yo me quedo sin todo, a la base entera levanto Ahora me llame de bailar con tu tato alto Que más peligrosa que el hipojo de tu franja Al tu mar como los canto, tu tato de canto Santo, sálvame Que tú me quieres pegando, mejor afuérdeme Bienvenido hasta cuando Santo, sálvame Que tú me quieres pegando, mejor afuérdeme Bienvenido hasta cuando Salve, hasta cuando Salve, hasta cuando Salve, hasta cuando Salve, hasta cuando